Los que no gustan, no tienen que luchar para los libertad Los que no gustan, no tienen que luchar para los libertad Los que no gustan, no tienen que luchar para los libertad Cabrel, Cabrel, nega a expiración de mi corazón Surdozón para frustración, erró y moda Cabrel A nosotros no tiene historia, llevado en nuestra memoria Chega de gloria, siempre con victoria Nunca se celebra, 20 de janeiro De excusa y de boca sabe ni en la pega De Cabrel que nos diera libertad y sosega Nunca ni luchar en la guerra Nunca podes esquecer, y pi ahí ya se se Estrela negra, por medio amarillo verde Cod de libertad y Oye, 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 oye No más escrabizón Oye, 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 oye No más exploración Oye, oye, oye No más discriminación No, no tiene nuestra lengua No tiene que hablar Cabo verde que en la pátria Lembra la ciudad de vela Escravo, una rádio, no tronco Libertad y tenemos tesoros Perdón de nuestra cilia Nos arquipélago Nativo, nativo africano Oh, 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 oh Los que nos soltan, no tienen que luchar para nos libertar Los que nos soltan, no tienen que luchar para nos libertar 5 de julio de 1935, que nos toma nossa independencia Que foi dado para Cabral, foi el que luta para nos terra natal Que hoy nos cultura, que nos previve en paz y alegría Entendido el sistema, que está para democracia Como nuevo soldado, tem que luchar para en la pátria Viva a língua, quinta pápia, 20 de janeiro Que Cabral, foi nuestro primero pioneero Por eso, nunca voy a esquecer, un Cabral de Amor Un Cabral fue asesinado, mi amor nos cor de pele Fue escravizado, mi pueblo de praia y fogo No tem de un tamaño, vive como un irmón Vive como un irmón, que significa comer no mismo plato Como así, tengo el mismo trato, sin la costa de hablar El Cabral no corazón, trapa siempre en razón Por eso, nunca voy a luchar para nos liberar Los que no vos soltas, no ten que luchar para nos liberar Los que no vos soltas, no ten que luchar para nos liberar Cheio de orgullo, de cara levantado Nunca enfrentas mundo, luta Vainha cultura, defende minha bandeira Verde, amarelo, promedio, estrela negra Concha mar, espiga, mídio, esperanza, alegria e fé Entrega alma, passe por luta Para libertar una limón De cada rio, de cada rio, do guta Vive cada democracia Mudança de hino Troca de bandeira, quita Muda a nosa história Cabral Hoje, manhã e sempre Na nosa memória Cheio de orgullo, luta grita Viva a liberdade Nos que é novo soldado Cabo Verde Sempre emprende in outra luta Pa' liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade Não ten que luchar para nos liberdade Nos que é novo soldado Não ten que luchar para nos liberdade